Envueltos en plástico, con cartulinas y amarrados a diablitos de carga, fueron abandonados dos cadáveres en las últimas horas en el estado de Hidalgo, en dos hechos distintos, informaron fuentes de seguridad pública de esta entidad. El caso más reciente ocurrió en la avenida Privada Sur, del fraccionamiento Casascuma, en el municipio de Atotonilco de Tula, donde se localizó el cuerpo de un hombre envuelto y colocado sobre un diablito de carga. Vecinos fueron quienes alertaron a personal policial por la presencia del cuerpo en la vía pública por lo que al lugar acudieron elementos policiales, a fin de verificar el reporte. Tras confirmar los hechos, el área fue acordonada para dar intervención a personal ministerial. Horas antes, en la comunidad de Don Guiño, del municipio de Alfajayucan, fue localizado el cuerpo de un hombre, envuelto en plástico y sobre el cual se colocó una cartulina con amenazas. También fueron pobladores de la región quienes alertaron por la presencia del cuerpo. En ambos casos, acudió personal de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, PGJH, a fin de dar inicio a las indagatorias correspondientes. Además, se presentó el Servicio Médico Forense, SEMEFO, para realizar el levantamiento de los cuerpos de las víctimas.